Buenas tardes, para mí es un placer estar con todo lo que es la comunidad de Clínica Piera. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante como ser enfermedades tiroideas. Mi nombre es Sandra Raquel Rodríguez Osorto, soy médico internista, endocrinólogo y pues laboro en Hospital y Clínica Piera. Y pues para mí es un gran placer poder compartir con ustedes algunos conocimientos. Entonces, como les mencionaba, las enfermedades tiroideas ahora son bastante frecuentes en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, básicamente trataré de abordar de manera generalizada algunas de las patologías más frecuentes. Entonces, antes de hablar de las patologías, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía de la glándula tiroidea. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos la glándula tiroides que está inmediatamente antes del cartílago tiroides, que es lo que comúnmente conocemos como la manzana de Adán, que es más pronunciada en el sexo masculino. Entonces, ven ustedes aquí, la glándula tiroidea tiene una forma de mariposa. Tenemos un lóbulo tiroideo derecho, tenemos un lóbulo tiroideo izquierdo y tenemos un lóbulo piramidal. Entonces, abajo de ella podemos ver aquí la tráquea y el ismo, que es la parte central de la glándula tiroidea. Y como les mencionaba, lo del cartílago tiroides. Entonces, para que nos situemos en la importancia de esta glándula, con un peso aproximadamente entre 15 y 25 gramos. Ahora bien, la glándula tiroidea, pues bien, es la encargada de la secreción de hormonas tiroideas. Pero, pues, ella recibe información del hipotálamo de hipófisis. Entonces, para que ustedes nos ubiquemos aquí, ¿verdad? En hipófisis, entonces, en esta glándula es la encargada de segregar muchísimas e importantes hormonas, ¿verdad? Pero dentro de ellas está la hormona estimulante de tiroides, que es mejor conocida como la TSH. Y ella le manda información, ¿verdad?, a esta hormona. Cuando tenemos mucha cantidad de hormonas tiroideas, entonces, ella manda información para que se produzcan menos hormonas tiroideas. Y si hay muy poca en la circulación hormonas tiroideas, entonces, ella manda información para que se produzcan más hormonas tiroideas. Entonces, esto es muy importante porque, entonces, los problemas tiroideos se van a desarrollar cuando hay un problema a nivel primario o a nivel local en la glándula tiroidea o cuando hay un problema secundario, ¿verdad?, a nivel de hipófisis, ¿verdad?, a nivel de hipotálamo. Entonces, las enfermedades más comunes que tenemos son tiroiditis, ¿verdad? Aquí lo que vamos a tener es una inflamación de la glándula tiroidea. Y esta inflamación, las causas son muchas, entre ellas presencia de infecciones, tanto virales, bacterianas o de otra índole, ¿verdad? El uso de algún tipo de medicamentos también nos puede lesionar la glándula tiroidea y ocasionar una tiroiditis. También radiaciones, ¿verdad?, o algún otro efecto que me pueda dañar la glándula tiroidea. Y, bueno, también de los más frecuentes serían algún tipo de enfermedad autoinmune, que es como el cuerpo se reconoce como extraño, que es la fisiopatología de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la diabetes tipo 1, lupus eritematoso sistémico. Otra de las enfermedades bastante frecuentes en la glándula tiroidea es el nódulo tiroideo. ¿Qué ocasiona el nódulo tiroideo? Generalmente es vivir en lugares donde hay deficiencia de yodo, ¿verdad? Principalmente, entonces, la glándula necesita de yodo para que haya producción tanto de T3 como de T4. Y al no haber suficiente cantidad de yodo, entonces, hay una sobreestimulación celular dentro de la glándula que nos lleva a formar nódulos. La otra causa de esta formación de nódulos es, por ejemplo, después de una tiroiditis hay secuela, ¿verdad? Como hubo una inflamación, entonces la infiltración celular va a ocasionar cicatrización, ¿verdad? Fibrosis, y entonces esto va a desencadenar la formación de nódulos tiroideos. Y la otra forma es que haya mutaciones genéticas, ¿verdad? Bien, entonces, el hipotiroidismo es bastante frecuente. Yo creo que la mayoría de la población ha escuchado esos términos. Y en el hipotiroidismo lo que ocurre es que hay disminución en la producción de hormonas tiroideas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener cierta sintomatología porque no hay suficiente hormonas tiroideas en la circulación. Y pues la glándula tiroidea se encarga del metabolismo, del calor, la temperatura, el ritmo cardíaco, la presión arterial. A nivel hepático, ¿verdad? A nivel de gasto cardíaco tenemos entonces que vamos a tener ciertas manifestaciones clínicas. Y la otra patología importante es el hipertiroidismo, que es lo contrario al hipotiroidismo. Aquí lo que vamos a encontrar es que va a haber mucha liberación de hormonas tiroideas. Va a haber sobreproducción, igual, ¿por qué? Bueno, por lesiones a nivel de la glándula tiroidea, ya sea por medicamentos, ya sea por enfermedades autoinmunes, ya sea por una tiroiditis previa. Tenemos que hacer una diferenciación en este sentido con la enfermedad de Grace, que es la forma de presentación, ¿verdad? En ella vamos a tener la protrusión ocular en los pacientes, ¿verdad? Que eso pues es bien propio de esta enfermedad. Y cuando es otra la causa del hipertiroidismo, no encontramos el exosalmo de cuando es por un problema autoinmune. Y otra de las causas, pues la presencia de nódulos, que son hiperfuncionantes, o que producen muchas causantes de mucha producción de hormonas, entonces también es una causa de hipertiroidismo, ¿verdad? El cáncer tiroideo, cada vez estamos viendo que es un poco más frecuente. Y bien, pues aquí, como ya había mencionado, tiene que haber la presencia de un nódulo tiroideo. Y esto pues se da por mutaciones genéticas, ¿verdad? Que ocasiona que haya como que en lugar de que la célula muera, se forman como acúmulos de células anormales. Y esto me va formando el nódulo tiroideo, ¿verdad? Pero cuando hacemos nosotros el diagnóstico, tiene que tener ciertas características para que podamos considerar que puede tratarse de un cáncer tiroideo. Porque es bastante importante que sepan que tener nódulos tiroideos es muy frecuente. Y generalmente son nódulos benignos. No vamos a considerar todo nódulo como maligno. Entonces, eso es muy importante para que el paciente esté más tranquilo, ¿verdad? Los nódulos tiroideos son muy frecuentes y generalmente son benignos. Entonces, quería mostrarles en esta diapositiva que ven ustedes ahí, ¿verdad? Una diferenciación entre lo que es una glándula tiroidea normal y lo que es una tiroiditis o un bocio tiroideo, ¿verdad? Un bocio tiroideo no es más que el agrandamiento de la glándula tiroidea. Y ese agrandamiento puede ser por la presencia de nódulos, simplemente porque hay una inflamación de la glándula o por otro tipo de situaciones. Pero es a esto a lo que llamamos bocio tiroideo. Aquí lo podemos ver representado. Vean ustedes, el cuello es un cuello más grande, ¿verdad? Porque la glándula está más grande, ya sea por solo un lóbulo o ya sea por ambos lóbulos. Pero esto es el bocio tiroideo. Aquí les quiero mostrar cuando el agrandamiento, o sea, el bocio tiroideo, se debe a la presencia de un nódulo o se debe a la presencia de varios nódulos, como pueden ver aquí en la segunda imagen. Y bueno, si esto lo vemos en un diagrama, veamos aquí, ¿verdad? Cómo se vería la presencia de un nódulo en la glándula tiroidea y cómo se vería la presencia de varios nódulos en la glándula tiroidea. Y aquí, pues, es bien importante, la presencia de uno o de varios nódulos puede provocarme tanto hipotiroidismo o hipertiroidismo, dependiendo de si este nódulo me está ocasionando alteración con el funcionamiento tiroidea o puede ser que solo sea la presencia de un nódulo o varios nódulos, pero que no haya ninguna alteración a nivel fisiológico, ¿verdad? Y bueno, también tenemos otra cosa, otra imagen que les quiero mostrar. Esto es ya radiográficamente cómo se ven los nódulos, ¿verdad? Y dependiendo de estas características y del tamaño consideramos si hay necesidad de hacer una biopsia o no. Y bueno, otra de las patologías que les había mencionado, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, son como que enfermedades bastante diferentes, manifestaciones clínicas diferentes. Entonces, en el hipotiroidismo es un paciente que tiene un metabolismo bastante lento, entonces con mucha facilidad va a ganar peso por su metabolismo. El paciente está cansado, cambios en el estado de ánimo, dolor muscular y articular generalizado, ¿verdad? Tiene edema o hinchazón en la cara, alteraciones con su voz muy frecuentemente y el ritmo cardíaco está bastante lento. Y en cambio en el hipertiroidismo es un paciente más bien por un metabolismo rápido con tendencia a la pérdida de peso, es un paciente nervioso, es un paciente con insomnio, fatigado, con taquicardia, ¿verdad? Puede haber temblor en las manos, puede haber evacuaciones diarreicas y como les mencionaba en la enfermedad de Grey, puede haber exostatos. Entonces, aquí podemos ver imágenes de cómo veríamos a un paciente con hipertiroidismo en enfermedad de Grey, comparándolo con un paciente hipotiroideo, que es un paciente con fascia botagada o cara hinchada, ¿verdad? Y aquí tendríamos un paciente hipotiroideo, como lo veríamos, se pierde la continuidad de las cejas, es un paciente con la carita inflamada, con piel reseca, ¿verdad? Entonces, pues, esto es lo que les traía para el día de hoy, generalidades, y pues estamos en la plena disposición de poderle informar a nuestros pacientes, debiera, ¿verdad? Si tuviesen dudas o quisieran que tomáramos en algún momento algún otro tema de interés para ustedes. Muchas gracias. Gracias.